Durante los más de 70 años del gran circo, hemos vivido años llenos de tensión, dramas, polémica, pero sobre todo, de magia. Temporadas marcadas por duelos asombrosos que han definido la historia del deporte motor y del pináculo del automovilismo mundial. Historias como la temporada 2021 con ese duelo épico entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Historias como aquella épica campaña 2012 donde ocho pilotos diferentes lograron conseguir la victoria en la temporada. O temporadas espectaculares como la 2010 donde tres equipos y cinco pilotos diferentes batallaron por un título mundial de pilotos. Y esto solo es un ejemplo de que a lo largo de la historia de este bellísimo deporte hemos vivido campañas emocionantes como las antes mencionadas. Campañas que serán recordadas por dos o más titanes enfrascados en un duelo mágico, dos o más equipos luchando rueda a rueda por la gloria de constructores y sobre todo por carreras que han pasado de generación en generación por lo grandiosas y espectaculares que llegaron a ser. Y sin dudas, una de las más memorables es la historia de la campaña 2008 y que en su momento hizo palpitar a mil revoluciones por minuto nuestros corazones. Aquel fue uno de los años más fantásticos de la historia del gran circo. Y hoy inauguramos una nueva miniserie, una que rememorará aquellas campañas legendarias que nos hicieron enamorarnos de este deporte. Ni empezaremos por la que yo considero como una de las mejores. Aquel año en el que Ferrari, McLaren, Felipe Massa y Luis Hamilton nos llevaron la atención a un nivel muy diferente y que sirve para inaugurar la serie Campañas Titánicas de la Fórmula 1. Así que, demos comienzo con esta miniserie que relatará la historia de la temporada 2008 de la Fórmula 1. Para entender lo que sucedió en 2008, primero tenemos que echar un vistazo atrás hacia el 2007. La que resultó ser una de las temporadas más polémicas, caóticas y emocionantes de la categoría. Pero también la que resultó ser la humillación más grande que ha sufrido el equipo McLaren en su historia. Durante aquel año, el equipo británico pintaba para un regreso por todo lo alto tras varios años sin poder acariciar los títulos. Esto de la mano de un joven talento llamado Luis Hamilton, pero sobre todo con la confianza que le aportaba un talentoso bicampeón del mundo de nombre Fernando Alonso. El asturiano que llegó del equipo Renault con la promesa de ser el artífice del regreso a la cima para la marca británica. Y aunque en sus manos tuvo un monoplaza competitivo, se vio envuelto en una lucha interna con su equipo y su compañero de equipo, que poco a poco fueron desgastando su confianza en el proyecto y su confianza en su entorno. Y además de esta batalla interna, se descubrió que McLaren usó tácticas de espionaje ilegal al equipo Ferrari, que en gran medida les ayudaban a estar un pasito por delante de ellos. Tras varias investigaciones, juicios y un montón de focos a la cúpula británica, los de Woking fueron encontrados culpables de lo antes mencionado y el equipo terminó siendo descalificado del campeonato de constructores. Pero una gran parte de McLaren culpaba a Alonso de lo sucedido tras amenazar a su jefe Rondenis de exhibir públicamente el espionaje. Esto llevó a la división total entre los involucrados, y en palabras del propio Fernando, estaba harto del maltrato y la preferencia que supuestamente le brindaban hacia Lewis Hamilton. Y tras la descalificación, McLaren había perdido en automático el título mundial de constructores. Pero la gota que derramó el vaso en esta vergonzosa temporada fue que su gran rival les arrebató también el título de pilotos que tenían prácticamente ganado. Pues al final de cuentas, Kimi Räikkönen fue el vencedor en aquella campaña y Ferrari pudo voltear al otro lado del box para burlarse de su viejo rival. Esta situación había desencadenado la furia de los dirigentes del equipo McLaren, quienes exigieron cambios, pero sobre todo exigieron vencer a Ferrari en 2008 y recuperar algo de la dignidad que habían perdido en aquel año. Y uno de los principales cambios fue deshacerse de Fernando Alonso, el piloto al que McLaren culpaba de lo sucedido. Y de la misma manera, el asturiano deseaba salir de ahí, ni en sus propias palabras, no volver a trabajar para un equipo que no le había sido leal. Así que para 2008 lograrían un acuerdo con el equipo Renault. Estos le regresarían a Fernando Alonso y ellos a cambio recibirían a Heike y Kovalainen, un joven talento finlandés que prometía. Pero sabiendo que su enfoque para el título sería Lewis Hamilton, un chico que desde su primera temporada demostró que estaba listo para luchar por campeonatos y que estaba listo para dirigir un equipo tan glorioso y mítico como es McLaren. Y tras haber perdido la campaña en 2007, el equipo sabría que vendría recargado y preparado para no permitir que la gloria se le escapara nuevamente. Y esto planteó el escenario de un 2008 que pintaba mágico, teniendo una McLaren buscando venganza y una Ferrari lista para volver a enterrar los sueños y esperanzas de su viejo rival, y aquel al que habían descubierto haciendo trampa. Y todo esto era solamente un aliciente más en lo que estaba por venir. Una lucha furiosa, una batalla legendaria, pero sobre todo una campaña titánica. Y justamente el 14 de marzo del año 2008, empezaría la considerada por muchos como una de las temporadas más fantásticas de la historia de la Fórmula 1 y un duelo que para finales de año nadie olvidaría. Justamente en el tradicional circuito del Albert Park en Melbourne. Para inaugurar esta temporada de Fórmula 1, Ferrari partía como el amplio favorito, teniendo al flamante campeón de 2007 en sus filas, pero también teniendo un brasileño talentoso y con mucha hambre de éxito. Uno al que se le había escapado el título en 2007. Sin embargo, durante la misma clasificación de aquel evento, las cosas empezarían a salir tremendamente mal para los campeones defensores. Pues en la prueba clasificatoria, Kimi Raikkonen tendría un problema de fiabilidad en su monoplaza, dejándolo tirado a muy pocos metros del box y haciéndole imposible que sus mecánicos pudieran reparar el auto, relegándolo hasta la decimoquinta posición en aquella clasificación. Y esto lo aprovecharía Luis Hamilton para agenciarse a pole position y reafirmarse como un muy serio candidato al título. Pero a su lado, la sorpresa de la sesión. Un joven polaco llamado a ser una leyenda de este deporte que con su BMW Sauber saldría justo por detrás del británico. Para los favoritos, para Scuderia Ferrari, solo quedó el consuelo de Felipe Massa en la cuarta posición y con la obligación de ser quien salvara los muebles del equipo en el Gran Premio inaugural de la temporada. Pero nada más al iniciar el Gran Premio, Felipe Massa y Ferrari, perderían cualquier opción de poder luchar por la victoria, pues mientras batallaban en la salida con Hegi Kovalainen, terminaría patinando su auto, llevándolo hasta el muro de contención. Lo que le costaría perder un montón de posiciones nada más en la salida, y con la obligación de tener que cambiar su alerón delantero por los daños ocasionados. Pero este calvario no terminaría ahí, pues tras verse forzado a remontar posiciones, mientras batallaba con David Kulhar, este lo colisionaría y dejaría al escocés fuera de la competición. Y para cerrar este círculo de muy mala suerte, terminaría abandonando la carrera vueltas después por un problema con su unidad de potencia. Y créanme, no podía ser peor inicio para alguien que se consideraba un aspirante al título, aunque su compañero de equipo tampoco tendría una carrera sencilla. En líneas generales, aquel Gran Premio estaba resultando ser una carnicería de aquellas. Muchas colisiones, montones de safety cars, muchos despistes, pero lo más llamativo de todo fue la debacle que sufrió Ferrari, pues a pocas vueltas del final, al igual que su compañero de equipo, Raikkonen terminaría abandonando el Gran Premio por otro problema de fiabilidad. Pero ni la locura, ni la carnicería pudieron evitar que Lewis Hamilton lograra la victoria. Pero en el podio lo acompañaría a Nick Hatheld y Nico Rosberg, un chico que por primera vez se subiría al podio de triunfadores tras dos años inmiscuido en el mundo de la Fórmula 1. Pero como ya les hemos comentado, las alarmas estaban encendidas en Maranello, pues no era habitual para un equipo campeón del mundo tener tres problemas de fiabilidad en un solo fin de semana, y que hacían temer mucho al equipo de los problemas que podrían afectar su rendimiento durante el resto de carreras del Mundial, algo que evidentemente sacaba sonrisas en el box de la gente dirigida por Ron Dennis. Sin embargo, la suerte les sonreiría en el siguiente Gran Premio de la temporada en Malasia, donde nada más en la clasificación ocuparían los primeros dos lugares de la parrilla. Esto debido a que ambos autos de McLaren habían sido penalizados por molestar otros pilotos durante sus vueltas de clasificación, lo que les costaría una sanción en parrilla y que los dejaría en la octava y novena posición respectivamente para alargar el Gran Premio Malasia. Y bueno, anteriormente te dijimos que la suerte le sonreiría a Ferrari, pero realmente solo le sonrió a Kimi Raikkonen. Pues en la vuelta número 30, Felipe tendría por segundo fin de semana consecutivo un abandono cuando sucedería lo siguiente. Para un aspirante al título, dos abandonos son una auténtica calamidad. Y con la victoria de su compañero de equipo, si la suerte no empezaba a cambiar, su destino terminaría siendo el de ser el escudero de Kimi Raikkonen. Pero esa suerte cambiaría rápidamente, pues en Bahrein logró hacerse con la victoria y además, Lewis Hamilton, el gran rival al título que tenían, había quedado fuera de los puntos en aquel Gran Premio. Unas primeras tres carreras que habían dejado varias situaciones bastante volátiles, pero que dejaban el Mundial bastante abierto, nada más en este comienzo. Tras las primeras cuatro carreras del Mundial, la tabla de pilotos era liderada por Kimi Raikkonen, que ostentaba una ventaja de nueve puntos en contra del segundo clasificado Lewis Hamilton. Pero a partir de ese puesto, habían cinco pilotos separados por solamente cinco puntos y donde cualquiera con un buen fin de semana podría saltar de lleno la punta del campeonato. Y en la tabla de equipos, Ferrari dominaba a sus rivales, pero teniendo como sorpresa al equipo BMW Sauber, quien en ese momento ostentaba el segundo lugar en la tabla de constructores, justo por encima de McLaren. Sin embargo, a pesar de que estas primeras carreras habían dejado todo listo para una temporada emocionante, también tendríamos una sorpresa muy triste en el Gran Premio Español, que era el siguiente Gran Premio de la temporada. Pues Super Auguri Racing, un equipo que debutaría en la Fórmula 1 en el año 2006, tendría que abandonar la competición tras el Gran Premio de España por problemas financieros que no le permitieron al equipo terminar la temporada. Una escuadra modesta, que siempre se caracterizó por tener autos del fondo de la parrilla y cuyos mejores resultados serían un octavo y sexto puesto conseguidos en 2007 de la mano de Takuma Sato. Pero tras no poder encontrar un inversor, no quedó de otra más que cerrar para siempre la fábrica y despedir a este pequeño equipo que luchó siempre en este mundo de la Fórmula 1, tanto en la pista como fuera de ella. Y tras otra victoria de Ferrari en el Gran Premio de Turquía de la mano de Felipe Massa, llegaría la hora de que los Fórmula 1 se enfrentaran a las calles más glamurosas del planeta. Mónaco es la casa del glamour, del derroche, los lujos, las mujeres hermosas, pero sobre todo, la carrera más difícil del calendario. Aquella que se corre con los muros muy cercanos a la pista y con velocidades bastante altas para un circuito tan estrecho, que con el más mínimo error de concentración puede acabar con la carrera de más de un valiente. Pero si a este reto tan complicado le agregas un poco de lluvia, el desafío será el doble o el triple de complicado. Y damas y caballeros, ese sería el escenario del Gran Premio de Mónaco del año 2008. Pues el agua apareció para hacerle la vida imposible a los pilotos en aquella edición. Aunque las Ferrari de Felipe Massa y Kimi Raikkonen coparían los dos primeros cajones de la alargada y detrás de ellos el británico Lewis Hamilton, ansioso de volver a la victoria que no veían desde el comienzo de la temporada en Australia. Pero nada estaba escrito y en las condiciones en las que se iba a correr, cualquier cosa, y créanme, cualquier cosa podía suceder. Pero el equipo sin dormirse en los laureles aprovecharía para rellenar en su totalidad el tanque de combustible del monoplaza y a la larga, este error incluso terminaría convirtiéndose en un asiento. Mientras tanto, la lluvia seguía cayendo y los pilotos seguían sufriendo con las atroces condiciones en las que se encontraba el Principado. Este último accidente había dejado bastante bien parado a Lewis Hamilton, pues tras la salida del safety car se recolocaría en la primera posición y lo que al principio de la carrera parecía ser un gran premio simplemente para ver en qué posición podía terminar, Lewis Hamilton ahora estaba a tiro de volver a conseguir una victoria como en el comienzo de la temporada. Pero esto es un tónifico resultado de un equipo debutante en la categoría. Y créanme que esta gesta no era cualquier cosa, pues el piloto alemán había iniciado la carrera en la decimoctava posición y a base de manejo y un poco de suerte a decir verdad, había escalado hasta el cuarto puesto. Algo impensable para un equipo que recién llegaba a la Fórmula 1. Pero él quería tomar esa oportunidad con las dos manos para darle al equipo puntos vitales en el campeonato de constructores. Pero con lo que no contaban es que un finlandés les arrebataría de un plomazo ese sueño. Injusta para Adrian Sutil. Lamentablemente, a veces, así de cruel puede ser este mundo del automovilismo. Pero, tras sobrevivir a todo este caos y a unas condiciones complicadísimas, Lewis Hamilton saldría avante y lograría una victoria que se le había escapado en el año 2007. Y lograría en las calles donde Ayrton Senna se había coronado como rey. Tras este gran premio, Hamilton había saltado hacia el primer lugar en la tabla de pilotos, pero él, Kimi Raikkonen, Felipe Massa y Robert Kubica, estarían separados por tan solo seis puntos en esta tabla de pilotos. Y para dicha del británico, se enfrentaría ahora al circuito que le dio su primera victoria en la Fórmula 1. ¿El Gilles Villeneuve en Canadá? Pero que en esta ocasión le tendría una dura sorpresa que rápidamente le borraría la sonrisa. Lewis Hamilton había reafirmado lo bien que le siente este circuito con una pole position sobrada y autoritaria. Y en la arrancada, haría una salida magnífica que le permitiría defender cómodamente su primer puesto. Sin embargo, la carrera pasó por un breve periodo de estabilidad hasta que el Force India de Dren Sutil sufriría un problema con la caja de cambios que lo dejaría tirado en una parte muy incómoda del circuito. Esto obligaría a la salida de un safety car. Uno que aprovecharían un montón de pilotos para hacer sus respectivas detenciones a boxes. Entre ellos, los cinco pilotos que lideraban el Gran Premio. Obviamente, Hamilton sería de los que entraría en boxes. Pero ni de broma se imaginó el giro de 180 grados que daría su carrera en ese preciso momento. En esos años, era común que durante las detenciones a boxes, el semáforo se pusiera en rojo, impidiendo así que los monoplazas se reintegrasen a la pista hasta que la señalización se pusiera en verde. Ralfinlandés tendrían que retirarse tras los daños en sus respectivos autos. Y esto abría la puerta para un golpe en el campeonato de pilotos para dos personas en especial. Uno era evidentemente Felipe Massa, pero el otro era justamente Robert Kubica. Aquel que estaba al acecho de los líderes, y con un buen resultado en Canadá, podría tomar incluso la punta del campeonato. Y tras una carrera sin errores del polaco, y aprovechándose de los abandonos de Raikkonen en Hamilton y la baja posición que consiguió Felipe Massa en carrera, le permitieron ganar su primer Gran Premio en su trayectoria deportiva en la Fórmula 1 y liderar el primer y único 1-2 de la historia del equipo BMW Sauber en toda su carrera en el Gran Circo. Y además de esto, como les comentamos anteriormente, ahora Kubica era el líder del campeonato de pilotos. El caballo negro de la temporada tomaba por sorpresa a sus rivales, y para ese punto, el título de pilotos era un duelo directo entre Luis, Kimi, Felipe y ahora también Robert Kubica. Y de igual manera, BMW entraba en la contienda por la Copa de Constructores, separado solamente por tres puntos, del líder Ferrari y con el firme deseo de hacerse con ese glorioso propósito del cual se habían propuesto. Tras el Gran Premio de Francia, Massa era el líder del campeonato de pilotos. Hamilton era el peor posicionado, pues junto con el abandono de Canadá y la cosecha en ceros del Gran Premio de Francia, se había despegado de la contienda y ahora estaba cuarto, separado por diez puntos del liderato. Por lo cual, si no quería perder el tren en esta batalla, debía volver al sendero de la victoria lo más rápido posible. Tras Francia, tocaba el turno de su carrera de caza en Silverstone. Una carrera que no sería una más para él. Esta era la carrera que más deseaba ganar en el mundo. Aquella en la cual tendría la oportunidad de regalarle a sus fans una victoria nuevamente de un piloto local. Ya saben que en el mundo de la Fórmula 1, una de las victorias más especiales que puede tener cualquier piloto es ganar en frente de su gente, en frente de su pueblo y volverse profeta en su tierra. Pero la vida no le dejaría ni por asomo las cosas sencillas para que se hiciera con la victoria en su tierra natal. Pues en la clasificación, fue sorprendido por su compañero de equipo que le arrebataría la pole position. Además, Mark Webber y Kimi Raikkonen lograrían un mejor tiempo que el británico y lo relegarían hasta la cuarta posición. Y por si esto fuera poco, una muy fuerte lluvia se posó sobre el trazado, lo que evidentemente complicaría enormemente las condiciones de la carrera. Pero Hamilton tendría un solo propósito por delante. Ganar, no importando ni qué rival ni qué condiciones se le pusiesen en el camino. Una salida magnífica le permitiría alcanzar el segundo puesto nada más al haber iniciado la carrera. Y mientras los demás pilotos sufrían con las evidentes malas condiciones, Hamilton parecía un tiburón a la casa. Y a las pocas vueltas, con una magnífica maniobra, se quitaría de encima a Heikki Kovalainen y le arrebataría el liderato del gran premio británico. Desde ese momento, Hamilton solo tendría que resistir a las condiciones climáticas y se terminaría alzando con la victoria. Esto no es una exageración, pues la pista estaba muy complicada y además existía la amenaza de que más lluvia se acercaba al circuito. Y mientras la carrera avanzaba, Lewis se tendría que defender de Kimi Raikkonen. Pero llegado a un punto de la carrera, ambos se detendrían a boxes y en ese preciso momento, ambos jugarían a dos estrategias totalmente diferentes. Ferrari solo pondría combustible en el auto de Kimi, pues esperaban que la lluvia no cayera con tanta fuerza sobre el circuito. Cosa totalmente opuesta a lo que esperaba McLaren, quienes no solo recargarían combustible, sino que cambiarían las cuatro redas del británico a la espera de una lluvia mucho más fuerte de la que había en ese momento en el circuito. Cosa que a la larga terminó siendo un acierto para McLaren, pues una vez que llegó la lluvia, los tomó bien parados con neumáticos frescos, mientras que Ferrari vería a su piloto perder ritmo drásticamente y en solo unas pocas vueltas, Hamilton ya les había sacado 17 segundos de ventaja. Y mientras esto pasaba, la lluvia seguía cayendo con mucho más fuerza. E incluso el propio Hamilton empezaba a tener algunos problemas. Pero sin dudas, no sería nada en comparación de la fiesta que se habían montado la mayoría de los pilotos que estaban detrás de él. Sincronización Andrea O'Connor Pero mientras la mayor parte de los pilotos sufrían con las condiciones, Hamilton mantenía el temple y haciendo una carrera casi sin errores y manejando brillantemente en la lluvia, al llegar la vuelta a 60, se imponía en Silverstone y Silverstone se rendía ante él. Hamilton había conseguido una victoria de las que considero una de las mejores de su carrera deportiva. Una clase de manejo en lluvia donde a todos sus oponentes le sacaría una vuelta menos a Nick Hayfield y a Rubens Barrichello. Pero estos dos le sacó más de un minuto en pista. Una absoluta salvajada que le había dado la victoria en casa y un pase directo a la punta del campeonato mundial de pilotos. Tras este gran premio habíamos llegado al ecuador de la temporada y este era el momento donde muchos equipos tendrían que centrarse en el desarrollo del auto de la siguiente temporada y solo aquellos que peleaban por los títulos tendrían que seguir con el constante ritmo de actualizaciones de sus actuales monoplazas para seguir estando en la pelea hasta que resultaran ser campeones. Y este enfoque era especialmente importante en esta temporada pues a nivel técnico venía un cambio muy agresivo en los monoplazas y que cambiarían radicalmente el aspecto a como los veíamos en aquel 2008. Pues 2009 traería cambios en los chasis de los monoplazas alerones traseros y delanteros y el regreso de los neumáticos slicks. Además de la introducción de un novedoso sistema llamado Kinetic Energy Recovery System mejor conocido por su abreviatura KELS. Por lo cual tener un enfoque tempranero podía significar una enorme ventaja de cara a este nuevo comienzo para la Fórmula 1. Y muchos siguieron ese ejemplo dejando solamente a Ferrari, McLaren y BMW seguir en la línea de desarrollo de los actuales monoplazas. Algo totalmente lógico pues estos tres eran quienes estaban jugando el título en esa campaña 2008. Tras el Gran Premio de Gran Bretaña y hasta el Gran Premio de Europa en el circuito callejero de Valencia habían sucedido bastantes cosas que resumiremos para avanzar en esta historia. Lewis Hamilton repetiría la victoria en Alemania tras arrebatársela a Nelson Piquet en los últimos compases de la carrera lo que de igual manera significaría el primer y único podio en la categoría para el brasileño. En Hungría Felipe Massa volvería a sufrir con un problema de fiabilidad que lo obligó a abandonar el Gran Premio cuando éste iba ganando cómodamente y aquí mismo Heikki Kovalainen conseguiría su primera y única victoria en la Fórmula 1. Y en Valencia en el recién estrenado circuito callejero en el puerto deportivo de esta ciudad Felipe Massa se alzaría con la victoria pero ahora sería Kimi Reconen el que sufriría con la fiabilidad de su monoplaza. Y tras finalizar este Gran Premio la tabla de pilotos era liderada por Lewis Hamilton con 70 puntos seguido por Felipe Massa con 64 puntos y más lejos se encontraban Reconen y Kubica con 57 y 55 puntos respectivamente. Reconen, el campeón vigente tenía que empezar a recortar puntos si no quería tener que despedirse tan rápidamente del título de campeón del mundo pues llevaba algunas carreras flojas y no conocía la victoria desde el Gran Premio de España la cuarta de este Mundial y viniendo uno de los circuitos que mejor se le daban en cuestión de manejo al campeón tenía ahora en sus manos la posibilidad de enderezar su camino. Ya que tras Europa tendríamos que enfrentarnos al mítico Spa Franco Champs la pista más larga del Mundial la pista de las míticas curvas pero sobre todo el trazado con el clima impredecible un circuito donde la lluvia puede volverse una auténtica lotería el predecible y donde debido al tamaño de la pista uno puede encontrarse con zonas donde la lluvia cae con fuerza pero también zonas donde no hay ni presencia de la misma y ese factor de variables puede regalarnos carreras loquísimas y la de 2008 es la mejor muestra de eso. Hamilton y Massa ocuparían la primera fila de la parreña pero justo detrás el Iceman hizo enorme necesidad de remontar puntos en esta pelea pero además como les dijimos teníamos un asfalto mojado por culpa de una lluvia tempranera y como es habitual el día domingo los autos se formarían en la grilla de salida y una vez que las luces del semáforo se apagarían iniciaría una de las carreras que nadie olvidaría y de la cual ninguno se esperaba lo que iba a suceder. Rápidamente Hamilton y ambas Ferrari saldrían de la peligrosa curva de las O's pero Kimi que había ganado un puesto en la salida rápidamente atacaría a su compañero de equipo para arrebatarle el segundo puesto de la competencia. Ahora tendría que ir a dar casa a Hamilton para arrebatarle el liderato y la victoria pero muy difícil no le sería pues en las O's Hamilton cometería un error y trompearía su monoplaza dándole la oportunidad a Kimi Raikkonen de tomar la punta del gran premio pero Hamilton no cedería sin dar pelea y antes de O'Rouche recuperaría el liderato hasta que Raikkonen aprovechando la succión y con una enorme pasada le quitaría de nuevo la punta. Tras esto Raikkonen lideraría la mayor parte del gran premio hasta que en los compases finales Hamilton volvería al ataque. Deseoso de arrebatarle la victoria a Leisman y a cuatro vueltas del final el británico empezaría con las hostilidades en la curva de la parada del autobús. Pero fallaría al intentarlo al pasarse en la frenada. Sin embargo le cede la posición a Raikkonen e inmediatamente lo vuelve a atacar para arrebatarle la punta en la curva de la Surs. Kimi no se daría por vencido pero a tan solo dos vueltas del final su batalla además de ser contra Lewis Hamilton ahora también era contra la clínica que empezaba a caer con bastante fuerza en el circuito y donde ambos pilotos sufrirían la inclemencia del clínica pues al tener neumáticos de seco con el piso mojándose constantemente empezarían a perder adherencia y mientras batallaban Hamilton pierde tracción y termina yendo por la escapatoria en la curva de Bull pero Kimi no podría aprovechar esto pues de igual manera sufriría el mismo destino. más adelante se encontrarían a un rezagado Nico Rosberg que regresaba sin precaución a la pista tras un despiste y que casi hace que ambos colisionen pero esto lo aprovecharía Kimi para retomar la punta aunque inmediatamente después hace un trompo y la pierde y con esto Hamilton recuperaría el liderato del Gran Premio Belga pero a falta de una sola vuelta la pista se pondría mucho peor en cuestión de clima lo que era evidente porque ambos estaban sufriendo por mantener los autos dentro de la pista pero cuando Kimi buscaba mantenerse a la estela de Lewis Hamilton y tratar de atacar en la parada del autobús sucedería lo siguiente un pequeño error en estas condiciones tan difíciles acabaría con su carrera y dejaba todavía más cuesta arriba su lucha por el título de pilotos esta era la segunda carrera consecutiva en la que se iba con cero puntos en su casilla y parecía que el mundial de a poco se le estaba escapando pero aún no podía cantar victoria a Lewis Hamilton pues tendría que mantenerse en el circuito con neumáticos de seco con una lluvia que seguía castigando duramente a todos los pilotos algunos entrarían a boxes para cambiar a neumáticos de lluvia otros se quedarían arriesgando con ese mismo set de neumáticos pero el británico no fallaría y de nueva cuenta se impondría en condiciones difíciles y lograría una importantísima victoria en el gran premio de México o al menos es lo que todos creíamos en ese momento Hamilton tras la carrera fue penalizado con 25 segundos que lo relegaron hasta la tercera posición y le dieron la victoria a Felipe Massa y quizá te preguntes ahora qué diablos hizo Lewis pero no te preocupes para eso estamos nosotros y te lo explicaremos con calma ¿recuerdas esta maniobra? pues bien para alguien con poca experiencia quizá no encuentre nada malo o no vea nada ilegal en el movimiento sin embargo Hamilton había cortado la chicana tras su primer intento de adelantamiento contra Raikkonen este le cedió la posición pero lo atacó inmediatamente después no obstante la fin interpretó que Hamilton había ganado ventaja al cortar la chicana y con ello había infringido el código 30.3 del reglamento deportivo de la FIA cosa que fue lo que le acarreó una sanción de 25 segundos que le hizo perder tres posiciones y por obvias razones la victoria del gran premio de Bélgica que había ganado de una manera muy complicada y aunque el equipo protestó y se quejó de que Hamilton había regresado a la posición de manera limpia y que no había ganado ventaja al hacer esto la FIA ya había dictado su veredicto y no iba a cambiar de parecer por lo cual ni McLaren ni el propio Hamilton pudieron hacer algo para recuperar la victoria y con esa pequeña derrota en los despachos tendrían que viajar a Italia con la firme intención de conseguir la victoria que se les había escapado para seguir ampliando la ventaja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!